Ellos son una de las parejas más estables, tanto en su vida sentimental como en su carrera artística. Sus interpretaciones tienen algo especial, siempre diferentes, son algo mágicas, lo que nos obliga a escucharles. Él se llama Sergio y ella es Tíbali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Cuando va para el puerto siempre se asoma esperando el mensaje de una paloma. El mar dice a los vientos más marineros, portincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Hoy me quiero enborrachar, necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, 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 solo debe amar viente para olvidar. Sergio y Estíbaliz, Estíbaliz y Sergio, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo no sé, a mí me emociona tener artistas así porque, aparte del enorme gusto con que cantan las canciones, es que creo que entre la voz melodiosa de Sergio y la extraordinaria voz de Estíbaliz, hacen una pareja impresionante. Os conocimos hace tiempo, con caras de bebés. Algunos añitos. ¿Con Mocedades? Sí. ¿Pero dónde y cuándo os conocisteis? Pues hace nada más que 16 años, en Bilbao. ¿Y cómo? Pues creo que de una forma totalmente accidental. Estíbaliz, la primera vez que me vio, creo que fue en una especie de recital, una actuación que hicimos en un sitio muy reducido, muy en plan familiar, en el que yo cantaba con mi hermana, que cantábamos unas canciones de Peter Polamere y esto. Es la primera vez que me vio delgaducho, estirado, con tirantes, todavía se acuerda, yo ya no. No ha perdido el acento vasco, todavía se acuerda. Bueno, ese delgaducho estirado con cara romántica y que ahora tiene este aspecto profético, aparte de tu pareja profesional, ¿qué otras cosas ha aportado a tu vida? Bueno, es que, pues creo que es una parte importantísima de mi vida, está clarísimo. ¿Qué ha sido más importante para vosotros, el momento de más éxito de vuestra vida o la llegada del niño? Yo creo que son dos cosas diferentes. Esto es importantísimo y espero que este sea uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Esta puesta en escena de hoy y luego, pues aparte, una Allende que es maravillosa, por lo menos para mí, pero eso es otra cosa. Y para nosotros, de estar con vosotros. Gracias. Estíbal y Sergio, Sergio y Estíbal y. Gracias por estar aquí. Gracias. Cuidado, amor, que la noche se acerca, pon agua en la alberca y deja la nadar. Cuidado, amor, le gusta ser tirana, cierra la ventana, que no vaya a entrar. Cuidado, amor, que trae bajo su capa muchos secretos que nunca destapa. Cuidado, amor, que viene desde Oriente y gana lentamente toda la ciudad. Cuidado, amor, que la noche se acerca, pon agua en la alberca y deja lo que hagas, ella lo sabrá. Se balancea con un trapezista, no hay nada que se escape de su vista. Cuidado, amor, que ella es como una bruja y poco a poco es bruja hasta que hunde al sol. Cuidado, amor, que solo son agujas sus estrellas y esa luna bella solo es su farol. Entre los áticos revolotea y hasta se mete por las chimeneas. Ué, sabe a quien odia, a quien mata, a quien sufre, a quien reirá. Ué, sabe a quien sueña, a quien mata, a quien mata, a quien volverá. Ué, sabe a quien sufre, a quien mata, a quien viene y a quien va. Ué, sabe a quien sueña, a quien mata, a quien sufre, a quien reirá. Ué, sabe a quien sueña, a quien mata, a quien volverá. Cuidado, amor, que ella es como una bruja y a quien va. Cuidado, amor, que ella es como una bruja y poco a poco es bruja hasta que hunde al sol. Cuidado, amor, que ella es como una bruja y a quien mata, a quien mata, a quien mata, a quien borle acá. ... ...